En la LLA pasan cosas que nos hacen únicos. Suscríbete a YouTube y síguenos en Twitch para ver a los mejores jugadores de todo la TAM cada martes y miércoles. Llevamos 10 años demostrando que lo que pasa en nuestra liga no pasa en ningún otro lado. Sigue la liga más icónica de esports, League of Legends, LLA.